Un hombre de 73 años y su hijo de 32 han fallecido esta mañana como consecuencia de un incendio ocurrido en su vivienda ubicada en la calle Seseña, de la urbanización Santiago Apóstol en Escalona. A las 9 de la mañana un vecino daba el aviso a los cuerpos de emergencias, alertado por una pequeña columna de humo. Hemos puesto rápidamente el dispositivo en marcha a través del 112. Hemos bajado a la vivienda, policía local, guardia civil. Ha llegado también una uvi móvil y enseguida también los bomberos del consorcio de la Diputación de Santa Olalla. El incendio no ha sido un gran incendio, no hay viviendas afectadas, la casa no está afectada ni en la estructura, ni siquiera en la planta baja. Las primeras hipótesis apuntan a que el incendio se ha producido en la segunda planta de la vivienda como consecuencia de un cortocircuito en un cuadro eléctrico. La mala suerte ha querido que prendiese un colchón produciendo una intensa humareda y según fuentes cercanas a la investigación ha sido al intentar sofocar las llamas cuando padre e hijo han resultado intoxicados por el humo provocando la muerte de ambos. Al ver el incendio han subido a intentar apagarlo y con la inhalación del humo han quedado inconscientes. Han quedado inconscientes, policía local y guardia civil han llegado enseguida, les han rescatado de la humareda, les han bajado a planta baja y allí pues entre policía local, guardia civil, los propios bomberos y por supuesto el SESCAM, la UBI móvil de Escalona, han hecho todos los trabajos de reanimación durante prácticamente 40 minutos hasta que ya no han podido certificar otra cosa que el fallecimiento del padre y del hijo. La madre de 72 años y un bombero que trabajaba en las labores de extinción también han tenido que ser atendidos por inhalación de humo en el lugar por los servicios sanitarios. Gente sencilla que lleva viviendo en Escalona entre 35 y 40 años. Ambos cuerpos han sido trasladados al anatómico forense de Toledo donde las autopsias confirmarán la causa de los dos fallecimientos.